Cuando les llega su cita, ya saben por medio de su teléfono de la aplicación a qué horas y en qué puerto deben de presentarse y son los que acuden. El detalle es cuidar y organizar a los que todavía no tienen su cita y se quieren acercar ante la eventualidad.